Hola amigos y amigas, el día de hoy les voy a enseñar una magnífica receta para desprestar a todos sus amigos y hoy vamos a aprender a hacerlo en un minuto unas ricas y deliciosas galletas de avena pero antes de empezar nuestra preparación vamos a el paso más importante y es lavarnos nuestras manos y los ingredientes para preparar nuestra receta son dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de aceite avena en hojuelas, dos huevos y ustedes se preguntarán por qué tengo sobre la mesa una hoja de blog y una botella plástica eso se van a dar cuenta ahorita cuando entonces hagamos nuestra preparación como utensilios de cocina vamos a necesitar una cuchara, unas tijeras y opcional no la tienen que tener esto es solamente si lo tienen una brocha de cocina la preparación es muy fácil, vamos a tomar los dos huevos y los vamos a poner en otro recipiente les voy a enseñar hoy un truco y es que nosotros solamente vamos a trabajar con la clara de los huevos y para eso necesitamos sacar estas dos yemas que hay ahí y eso es un poquito complejo de hacer para que sea más fácil lo que vamos a hacer es esto, vamos a introducir la botella la vamos a presionar un poquito y esta botella plástica, listo vamos a poner esta, llevan por acá y vamos a trabajar solamente con esta clara a la clara lo que le vamos a agregar entonces en este momento son siete cucharadas de avena vamos a agregarle entonces nuestras dos cucharaditas de azúcar una y dos y lo mismo las dos cucharaditas de aceite pueden utilizar cualquier aceite, el que tengan en la casa con esta cuchara no me va a dar para sacar el aceite pero entonces vamos a tomar una cuchara y nos va a dar muchísimo más fácil, entonces vamos a agregar cuantas, dos, una y dos esta receta es supremamente fácil, van a ver que queda muy deliciosa y aparte los niños pequeños, pues a mi me gusta revolverla con la cuchara pero cuando la hacemos con los niños pequeños o si la están haciendo ustedes, los niños de primero, de transición, los niños de buen comienzo podemos trabajar también nuestra motricidad fina, como trabajando con los dedos, haciendo pinza amasando como si fuera plastilina, yo para este caso la voy a revolver solamente con la cuchara me tiene que quedar muy 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 bien revuelto hasta que se me unan todos 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 los ingredientes ustedes van a ver que esto se va quedando así como más espesito cada vez más esta gallita las pueden compartir con sus familias, en una fiesta o pueden hacer un encuentro con sus amigos en este tiempo que estamos trabajando con la parte digital, se pueden encontrar y lo pueden hacer por ese lado, listo, lo otro era que entonces teníamos una hoja de blog hay un papel que se llama papel encerado, que es el que nos sirve para meter al horno microondas pero como de pronto en nuestras casas no hay ese papel, entonces yo lo voy a reemplazar por esta hoja de blog la única condición es que tiene que estar limpia, listo, y van a ver para qué voy a utilizar entonces las tijeras voy a cogerlas les había dicho entonces que teníamos esta brocha y esta brocha simplemente es para con el aceite que nos quedó en el recipiente vamos a esparcirlo muy bien por toda la hoja ¿cierto? cuando les decía lo de que si no tenían este utensilio en sus casas que no se preocuparan porque también iba a ser muy fácil porque podemos utilizar una herramienta que yo sé que todos ustedes poseen que se llama nuestro querido dedo después de que esté muy 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 limpio entonces lo que voy a hacer es que voy a remojar un poquito con aceite y voy a empezar a esparcirlo por toda la hoja haciendo círculos y listo entonces nos va a tener que dar esta hojita así van a ver que va a cambiar de color ya no se va a ver así blanca como la teníamos sino que va a quedar como un poquito gris y entonces ahora sí van a tener presente una cosa y es que cuando yo hice el experimento por primera vez todas las galletas se me unieron entonces me quedó una sola galleta no fueron varias sino una sola entonces van a coger un poquito de nuestra mezcla y la vamos a depositar acá yo voy a hacer galletas redonditas listo las dos redonditas bueno y tan redonditas listo lo que les decía entonces es que nos vamos a asesorar que las galletas no nos queden tan juntas nos va a tocar repetir este proceso una, dos y hasta de pronto tres veces pero la intención es que las galletas no queden muy pegadas una de la otra porque nos va a quedar una sola galleta y va a ser muy incómoda de sacar ahorita si alguno de pronto tiene un molde en la casa de galletas lo puede utilizar yo como en mi casa no tengo molde entonces las estoy haciendo así de una manera muy artesanal listo entonces esas son mis galletas y entonces acá ustedes como sabrán y de pronto no tenemos horno lo vamos a utilizar en el microondas los microondas hay de diferentes entonces no sabría decirles exactamente cuánto le tienen que poner acá ustedes van a ensayar lo que van a hacer ustedes es yo en el microondas de mi casa le pongo siempre dos minutos y veinte segundos ustedes tienen que ensayar no le pongan más porque posiblemente estas galletas se nos vayan a quemar y entonces después de pasar los dos minutos veinte segundos sacamos nuestras galletas acá tenemos entonces lo que les decía que si las pegamos mucho entonces se nos van a unir entonces tenemos que dejarlas que se enfríen un poquito para luego desmoldarlas este es mi casa y lo que hago es con mucho cuidado las voy a sacar del papel entonces acá nos tocaría ya lo que vamos a hacer entonces es que vamos a pasar estas galletas a un plato porque tengo yo otra cosa que les voy a mostrar listo entonces pasamos una galleta otra galleta y otra galleta se van a dar cuenta cuando hagan la receta que huele muy rico yo tengo una chocolatina esta si es opcional ustedes la pueden poner a derretir y lo que vamos a hacer en estas galletas es que vamos a tomar un poquito y las vamos a esparcir porque entonces no nos va a quedar una galleta solamente de avena sino que nos va a llegar nos va a quedar una galleta de avena con chocolate esto si con esto van a descrestar a todo el mundo yo espero que en todos los comentarios a los profes les hagan llegar las fotografías de esas galletas tan espectaculares que ustedes van a hacer y que recuerden que la receta no es solamente como se las digo yo sino que ustedes pueden experimentar hacer su propia receta entonces aquí tenemos nuestro resultado final con las ricas y deliciosas galletas de avena muy fáciles de hacer que me y y y y y y Gracias.